Va a salir al lateral por parte del equipo de potencia, la van a jugar buscándolo a Antony Cuti. A pelear Cuti, rechaza nuevamente Nicolini, juega para Vázquez, tocaron para que aparezca Andrade, revientan la pelota y lo van a buscar a Agustín Univazo que se la tiene que arreglar solo. No la consigue Univazo, bola que le vuelve a quedar nuevamente a Bellavista que revienta la pelota, pelea Univazo, pierde Univazo, bola que le vuelve a quedar otra vez el equipo de la Teja tocando con Pellejero. Pellejero deriva el pase, más atrás devuelve nuevamente para Pellejero que controla el siguiente número 28. Va elaborando el pase en zona defensiva, revienta la bola, intenta luchar al número 13, responde Bellavista, se cae el hombre papal que la vuelve a conseguir, intenta meter un caño hacia el medio, recupera a Antony Cuti, Cuti juega sobre el costo izquierdo, bola por parte del equipo de Blanco apoyándose atrás con Ignacio Rodríguez que lo tiene, domina el número 30, sigue con la pelota Ignacio Rodríguez, la pide Luis Morales, Rodríguez que mete el pase, filtrado al medio, es buena la intención, es Férico que va para el once, controla a Cuti, se desvía, pelea a Galat, es el que la controla ahora, Galat toca para Junior Silva, Silva para Medina, Medina que no coloca la pelota en el área, se desespera Univazo, descargan hacia afuera, ahora sí el Férico va otra vez para Pellejero que sigue buscando la posibilidad de conectar con Univazo, todo eso se enfrió y la tiene potencia en la zona central por parte de Medina, Medina retrocede para Dio Viña, Viña intenta meter el pelotazo, cruzado, bola sobre el sector derecho, presiona Barán, revienta en la pelota del cielo, bola que cae en la mitad del campo, rechaza a Bellavista, queda nomada, salta Luis Morales, juegan hacia la derecha, va para que aparezca Agustín Barán que controla, Barán gira hacia atrás, otro pelotazo arriba, para Federico Rodríguez y para Federico Andrade, el que gana Viña, esto que debe morir para Medina, y Medina se la termina regalando a Lautaro Vázquez que se viene en Carabás, que le prende al arco a Lautaro, ¡Gol! ¡Gol! De Bellavista apareció el pibe Lautaro Vázquez, tomó la responsabilidad de agarrar la pelota con un fierro caliente y la colocó contra el palo izquierdo sin ningún tipo de inconveniente para el juvenil, para gritar su primer gol en primera, para gritar su primer gol en el campeonato para este Bellavista que lo está ganando 1-0 frente a Potencia, pero gran punto a favor de Danielo Núñez que fue su cambio, apostó por él y empieza a pagar con creces a la dirigencia papal que lo fue a buscar el equipo de Danielo tiene una magia ya especial desde el Prado para estar ganando 1-0 aquí en Villa Española, en 20 minutos Bellavista 1, Potencia 0 y apareció el error de Potencia, ese error de Potencia que a veces le cuesta partidos bueno, Medina quiso tocar hacia atrás y no se dio cuenta que estaba solo Lautaro Vázquez sobre el sector derecho esperando que la pelota caiga donde tenía que caer bueno, Vázquez la fue a buscar, atacó esa pelota, termina consiguiéndola en 3 cuartos de cancha y saca un remate de pierna derecha, muy bueno, teledirigido sobre el vertical derecho de Esteban Correa que se estira lo más que puede pero no llega a alcanzar la pelota termina conectando con el fondo de la red y el equipo de Bella Vista en este segundo tiempo abre el marcador Lautaro Vázquez el gol dice que el papá le gana 1-0 Potencia Sport 890 más, mucho más